Se abre una ventana interior, es una historia de amor Que se ha ido, todo fue un momento ayer Y hoy que quiero volver, te persigo Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Ella ya no cree en el amor, es solo una diversión Un fracaso, todo junto a ella es fingir Y siento ganas de huir a tus brazos Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Va pasando el tiempo y no sé, de lo que fue aquella vez Que ha quedado, te habrás olvidado de mí Mientras yo vivo por ti, obsesionado Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Y solo pienso en ti, solo en ti Se abre una ventana interior, es una historia de amor Que ha salido, que ha salido Todo fue un momento ayer, y hoy que quiero volver Te persigo Necesito lo que tú me das, solo Necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Necesito lo que tú me das, solo Necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti